hola y pasa el auto quiero que a mi me saludo fin cuciano es como que ya me traba la lengua me le traba mucho pero bueno ese es el caso el caso es que yo dije en twitter que me hagan preguntas 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 aquí esta osea haganme preguntas preguntas y pues lo puse ahí y lo tengo lo voy a poner aquí aquí esta donde publique eso asi pues llenaba con algo mi canal secundario ya tengo anotadas un buen par de cosas pero si el caso es que ahora voy a responder un par de preguntas no porque porque me acabo de despertar y y pues pues eso se me fio todo el cafe jueri chan harias un vlog de tu dia en tu ciudad mostrando lugares a donde has ido seria bonito a mi parecer pues pues la verdad es que tenia pensado hacer eso pero lo que pasa es que mi ciudad anda como ahora mismo en unos momentos un poquito tragicos un poquito tragicos ahora mi ciudad anda con muchas huelgas muchas mierdas de esas y y no 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 quiero grabar eso no se me apetece para nada al menos no al menos no ahora osea despues quizas cuando las cosas me joden mucho mas si tal vez tal vez pero actualmente no no siento que sea un lugar bueno para ir grabando menos con el frio porque ahora hace mucho frio y mucho menos con la unica camara que tengo sin tener un puto repuesto de ella no es el consultorio de rig pero es lo mismo pero mas barato no no voy a responder tu pregunta ni leer tu mini historia no me interesa te pajeas como todo hombre pecho peludo no es coña bueno entonces no que te motiva estar en youtube o cual era tu idea de subir el primer video pues hasta ahora ya explique mucho de las preguntas y respuestas del canal anterior de los canales anteriores iba a decir dios mio mas canales no ahora este es el canal secundario y el canal secundario esta con el objetivo de hacer lo que se me da la regalada gana de grabar lo que se me da absolutamente la regalada gana y que no sea juego ese es el objetivo del canal secundario seguiremos viendo a palito chan en siguientes videos probablemente si osea el se anima mucho se anima a muchas cosas y hace unos dias estaba hablando y mencionandole de que quiere mas palito chan y pues a lo mejor tal vez si y tal vez algun dia no se yo gane alguna apuesta y los roles inviertan y yo sea el palito chan y el este jugando eso seria muy bueno mas que nada porque yo no tengo piedad a veces si tengo un clon y lo mato es homicidio o suicidio? pues homicidio es tu clon pero no eres tu asi que eso es como un hermano gemelo y tu te vas preso obviamente y ojala que te hagan la ley del burro no sabes que es la ley del burro? pues busca como es la ley del burro en la carcel te va a encantar me encanta esa mierda si te volviesen a retar te teñirias de por ejemplo azul a menos que ya lo hayas teñido pues si ya lo tuve azul, rojo, verde rosado violeta castaño pero nunca me vieron con mi color 100% original que es el negro osea ahí con todo el pelo al 100% negro y corto esa es mi persona original la 100% original esa es la real te depilas te danas con los pelos? pues no no me depilo osea tengo un video muy viejo en el canal primario en el que jugaba geometriash y ahí me ponian cera en la pierna asi que perdia, obviamente perdí y pues me sacaron eso y pues la verdad es que cada vez cada vez les tengo mucho mas respeto a las mujeres cada vez les tengo mucho mas respeto te danas con los pelos ehhh no sabria contestar puto furry ya me lo he cruzado no asi cara en cara pero lo he visto de lejos y vi que tiene su familia de chanchitos ahí la chanchita mayor yo le digo la gorda porque es la gorda enserio ella tambien tiene lo que yo dije pero dos pares osea dos pares de la teta del juicio que es el rollito que se arma aqui bueno ella tiene dos pares asi que para mi ella es la reina la que manda ahi y tambien el hijo pequeño que yo se que todavia no llega a la etapa maxima que la etapa maxima es cuando justamente se le arma el rollito aca es gordito pero todavia no a tal punto de que se le arme la teta del juicio aqui a lo mejor con ejercicio puede ser algo muy diferente a los padres porque era una pelotita no discrimino a los gordos no los discrimino osea tengo amigos gordos que me caen excelente pero una cosa son los gordos y otra son los gordos hay gordos muy buena onda que son la mejor alegría del mundo tengo amigos muy enormes y todo que te caen re bien y toda la cosa y despues estan los gordos que es como que te miran y es como no se quien eres pero por tu culpa soy gordo y entonces como eso yo era gordo en mi pasado es mas yo la piel la tengo todavia estirada osea no es que me quedan asi los colgajos yo tengo como la piel estirada porque yo no asi como una pelota chancha asi toda regordete con cachetes enormes y ahora soy jodidamente flaco pero yo era enorme creo que en el codo se puede ver que se me estira la puta mierda un monton y como relleno eso pues con fibra lo cual me va a costar un huevo pero lo voy a hacer igual listo ya tengo fibra si hay una guerra que haces pues me escondo compraste leche xd no me estoy relajando con ese tema en este video estoy tranquilito estoy relajandome mazapan mojado no se que es mazapan mandame saludos ficus hola ok si no me equivoco el saludo te va a llegar este no se donde vives pero pero lo voy a tirar afuera y como milagro este de las peliculas va a volar y te va a llegar y te va a llegar mi saludo si los gatos de reyes tienen cuatro patas y los gatos de ficus tienen cuatro patas cuantos años de vida tiene un dragón macho embarazado pues obviamente tiene tres años de vida no duran mucho los dragones macho embarazados ven a mexico hijo de tu puta madre pues la verdad que tengo muchas ganas de ir a mexico quiero probar tacos y todo cuantos años tienes y cuanto mides pues yo tengo y mido un 82 me como todos los putos muebles que parte de argentina visitarias pues la verdad que me da muchas ganas de ir a buenos aires y a misiones y a cordoba y a mar de plata tambien que harias si te invitaran a un evento como persona pues voy voy depende del evento la misma pregunta pero como youtube ufff 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 la verdad es que irónicamente irónicamente es uno de mis pequeños sueños era uno de los pequeños objetivos del canal del canal principal cuando lo abrí que yo con un amigo con lucy con luciano este de la historia del gordo el objetivo era los dos abrirnos un canal el suyo yo el mio el iba desde el 2012 empezando yo empece 2015 y de ahi como que nos mentalizamos asi como de niños de ir a este evento al media fest o cualquier otro evento de youtubers y era como que eso nos ponia las ganas este queriamos dar asi como de espectaculo un baile llamado jumpstyle que es asi como de salto que me encanta que yo lo practico de vez en cuando este pero bueno es como que el se cayo se tiro para abajo no se no se vio la calidad el mismo cuando si la tenia no les voy a pasar el canal y... pues eso osea se le fue la autoestima a la puta con el canal y lo dejo de lado y yo dije que le voy a cumplir porque yo cuando prometo algo lo cumplo si o si me pongo esas cosas como algunas promesas de amigos hago una promesa a un amigo o alguna cosa asi la cumplo y la promesa era ir a un evento que me invitaran cualquiera y dar de espectaculo el jumpstyle que iba a hacer con el no se con quien a lo mejor lo termino haciendo solo este... porque dudo que haya gente que... otros que sepan hacerlo aunque es facil esto del intento de ser youtuber pues... salio me salio y al final he quedo con unos 400 y tantos subs y yo ya tengo unos 150 mil ah por cierto no este es el canal secundario no es el primario por cierto si es que eres alguien del primario llegamos a los 150 mil es un objetivo muy bueno tenemos que llegar a los 200 mil este año si o si va a costar un huevo todo fue a base de una promesa mas o menos todo esto de youtube tambien osea porque no me gusta doblegarme si yo digo algo lo hago y asi es como estoy todo el tiempo pero bueno ya me fui mucho del tema me quisieras conocer mas mejor dicho ser mi amigo tu me quieres? no no espera pues si te quiero pues antes de cancelar tu respuesta si los quiero todos los que estan en el canal los quiero muchisimo en serio osea es como que me alegra muchisimo nos puedes contar algo de tu pasado? momentos felices con tus amigos? pues no no osea simplemente no no en este video en proximo si pero en este video no pues esas han sido bueno no han sido las preguntas hay muchisimas mas pero bueno hasta aqui les dejamos porque si no se va a hacer muy largo el video aqui abajo en la descripcion voy a dejar el link a twitter donde bueno vas a poder justamente estar al tanto de las cosas de cuando yo hago estas preguntas y respuestas que por cierto van a ser mucho mas seguidos y mas que nada en este canal secundario y bueno chicos pues espero que les haya gustado este video a mi me gusto hacerlo osea me gusta responder las cosas me gusta que haya mas feeling entre ustedes y yo para desobrir el canal secundario para que haya mas sentimiento entre ustedes y yo mas mas conexion por asi decirlo no sentimiento no pasemos a cosas homosexuales a no se que quieras cosas homosexuales y bueno chicos si es que te gusto el video por favor dale a like si es que crees que este video tiene demasiada fibra pues tambien dale a like si eres nuevo y te gustan mis videos por favor dale a like y suscribete aqui abajo el video que de esa forma vamos a hacer mucho mucho mas seguidme en mi red social que va a ser mi facebook twitter e instagram para estar en todas las cosas y bueno chicos si es que este video te pareció con mucha fibra ya sabes dale a like aaaaaaaaaaaaaaaaaa y bueno chicos aaaaaaaaaaaaaa soy yo editando esto después de un buen par de horas creí que esto lo iba a editar muy facil pero nooo me demore muchisimo mas asi que me cago todo en la puta y que pasa porque estoy haciendo esto porque es que estoy hablando cuando se deberia haber termi uy se deberia perdon golpei el microfono se deberia haber terminado la cosa por que es que estoy hablando por que? pues obviamente no llego a los 10 minutos y debo llegar a los 10 minutos asi que nada mas vengo para mostrarte no se un videito random o quizas dos de los que tengo aqui guardados para emergencia recuerda si estoy en youtube y toda la cosa pero eh, yo tambien necesito comer yo tambien necesito alimentarme ahora si, ahora si te pongo el videito y te dejo tranquilo mas vale que esta cosa llegue a 10 minutos bueno que nadie se sabe siliconespray la dos sera muy caliente jejeje jejejeje eso, eso fue eso fue la rueda de la cama jaja puta madre me olvide que jejejeje que en estos videos de aqui no tengo outro la outro es del canal anterior y claro esa mide 20 segundos y se medir las cosas pero aqui no ya se, voy a poner un video random como outro la tecnologia y ya